¡Ajá, ajá! A ver, a ver, señor contador, contado del cochinito, lo que está debajo de mi colchón, los vales de expensa, y todo eso, ¿para cuántos bancos me alcanza? No te alcanza, si no son bancos de estos. Ah, ¿no? O sea, ¿cuánto crees que cuesta Banamex? ¿Cuánto crees que cuesta Banamex? A ver, vamos a traer a alguien que sí nos explique cómo está el tema de la banca, de Banamex y lo de las concesiones. Ahí está, el Roberto González Amador. Ah, pírala nada más, a ver. Roberto González Amador. ¿Y aquí es donde venden un banco? Dos por uno. ¿Aquí es donde se quema? Mira, aquí están. Pásale. Hay dos bancos. Pásale, adelante. Me acordé de un cartón de Toño. ¿Para qué sirve la banca? ¿No te creas? Uy, no. Entonces se ve una soga, y entonces es un pobre mexicano así poniendo un banquito para... Colgarse. Para colgarse. Oye, pues es un gusto, es un lujo tener aquí a Roberto González Amador, que lo sabe todo sobre economía mexicana. Un placer estar con ustedes, realmente. Y la vez pasada que estuviste, estábamos entrando en pandemia, ¿te acuerdas? Era abril o marzo de 2020. Y hablando de pandemias, pues hay una epidemia desde hace muchos años aquí en México de empresarios neoliberales. Y uno de los más flamantes, ¿no? ¿Cómo se dice? Con picos. Con picos y virulentos. Ustedes es Germán Larrea, y vaya que se provocaron reacciones convulsas estos días con este caballero. ¿Qué coyuntura hay? Bueno, pues sí, en realidad un placer estar aquí con ustedes tres y con el amplio y genial público del Chamuco. En realidad, me parece que lo que hemos atestiguado estos últimos 10 días, 15 días, a propósito de las actuaciones del empresario Germán Larrea del Grupo México, de la decisión del gobierno federal de tomar por razón de utilidad pública un pequeño tramo de 120 kilómetros concesionado a los grupos ferroviarios de Germán Larrea, y posteriormente la decisión de Citi, el dueño de Banamex, de vender el banco tal como lo había anunciado ya desde enero del año pasado, de venderlo, pero a través de una operación en la bolsa, es un hecho de coyuntura que creo que nos pone sobre la mesa elementos para analizar un poco cuál es la relación del empresariado mexicano con el Estado, con el gobierno, a estas alturas, de 2023, después ya de más de cuatro años de iniciado el actual gobierno. Y me parece que es interesante porque al inicio de la administración, el presidente López Obrador fue insistente, y lo ha repetido en algunos otros momentos, que su administración, su gestión, no se trataba solo de un cambio de gobierno, sino de un cambio de régimen. Y me parece que si esta expresión la trasladamos a la relación entre el empresariado y el Estado y el gobierno, hay elementos para documentar de que algo ha ocurrido. En primer lugar, el empresariado en México no es homogéneo, el empresariado en México no es Germán Larrea, no es Carlos Slim, no es Emilio Escárraga, no es Claudio X. González. El empresariado mexicano es heterogéneo, tiene distintas necesidades, intereses legítimos, la gran mayoría de ellos. Y a lo largo de las últimas décadas, no años, de las últimas décadas, un grupo de empresarios muy pequeño, en alguna ocasión, ¿se acuerdan ustedes que en los años 80, el empresario Agustín Legorreta acuñó esa frase de que México era gobernado por un grupo de 300 empresarios? Así es. Probablemente de aquellos años a la fecha, ese grupo se ha hecho más pequeño. Más pequeño. Realmente es un sector, pues sí, es un sector muy, 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 un grupo muy compacto. Bueno, se habló de 30 familias. De un grupo, exactamente, de 30 familias. Entonces, yo creo que esa situación ha cambiado. O sea, sí teníamos un gobierno, un régimen que le servía a 30 familias y esto ha cambiado. Le servía a un modelo económico, le servía a un grupo empresarial, a un grupo político empresarial, porque además sabemos que las líneas, las fronteras entre los intereses económicos y los intereses políticos solían o suelen ser muy delgadas y a veces inexistentes. Y yo creo que una de las cosas importantes para analizar esto es cuál es la fuente del poder del actual gobierno. Hasta los gobiernos anteriores podríamos documentar, si nos ponemos a ello, que el gobierno era sostenido, apoyado para llegar hasta ese sitio por grupos empresariales, que después, una vez que entraba en función de la administración, pues hacían valer esos apoyos. Y los hacían valer no solo... Los cobraban. Y no solo... No usarías únicamente el término los cobraban, porque eso implicaría que pedían un negocio a cambio. Y yo creo que esto iba más allá. Iba más allá. Hacían valer su poder. Por ejemplo, para un grupo empresarial o para un grupo de interés, sí, claro que le interesa hacer negocios, le interesa hacer crecer sus negocios, pero también le interesa que se imponga su idea de las cosas. Entonces, esos grupos influyen en el mundo y en México en el diseño de políticas públicas. Tenemos el caso, pues claro, en la administración pasada de la reforma educativa. Era una reforma educativa que imponía, entre otras cosas, la visión de un grupo empresarial sobre lo que tenía que ser la educación pública, la educación en general, pero también la educación pública en el país. Y el actual gobierno creo que es claro, y aunque ahora todo tipo de cosas son objeto de controversia y polémica, pero es claro que no llegó a la presidencia aupado de la mano de un grupo empresarial, sino como resultado de una votación masiva, de un movimiento social, político, pero sobre todo no hay claramente una televisora detrás o un grupo de bancos. Eso creo que marca... No llegó gracias a este grupo, sino a pesar. Probablemente deberíamos decir a pesar. Y ahora que este es un asunto totalmente público, recordemos que antes de las elecciones del 2018 hubo varios de estos grandes empresarios, entre ellos Germán Larrea, que pidieron a sus trabajadores en sus empresas que no se votara por el hoy presidente López Obrador. Entonces, sí, podremos decir que en algunos casos fue a pesar de ellos. Pero yo creo que esto en el marco de la coyuntura sí marca una diferencia. Primero, que el empresariado en México no es homogéneo, es decir, que incluso las cámaras empresariales, las organizaciones empresariales han sido cuestionadas en cuanto a su representatividad. Sí, claro. Muchos empresarios seguramente no se sentían en su momento identificados con un dirigente como Gustavo de Hoyos, por ejemplo, y probablemente algunos, muchos más sí, con un liderazgo más conciliador, como el que tuvo Carlos Salazar en el Consejo Coordinador Empresarial, pero incluso ese liderazgo más conciliador seguramente provocó que algunos grupos más beligerantes no se sintieran representados. En fin, no hay una estructura homogénea del empresariado. Una pregunta. Esta solicitud que López Obrador comentó, que le hizo Larrea, de pedirle 9 mil 500 millones de pesos por una concesión de 120 kilómetros que vence en el 2028. ¿Era razonable? Las dos empresas ferroviarias del Grupo México, de Germán Larrea, tienen concesionado alrededor de 10 mil kilómetros de vías férreas en el país. Si hablamos de un tramo de 120 kilómetros, en realidad es muy pequeño. La solicitud que hizo el decreto del gobierno federal habló de tomar esa concesión por razón de utilidad pública en una zona que había sido, en un proyecto que ha sido clasificado de seguridad nacional, pero no significa, el decreto que, entre paréntesis, considero que debió ser mejor explicado públicamente, no al empresario públicamente, debió ser mejor explicado, pero el decreto significaba simplemente que el Estado debía tener la facilidad para que por ahí transitara su proyecto y pagar a cambio, digamos, si lo ponemos en términos muy coloquiales, pagar un peaje, por pasar por ahí, así como la carga que mueve el Grupo México tendría que pagar un peaje si utilizan las vías públicas. El monto de la concesión realmente parece excesivo, y digo parece porque no se han hecho públicos los cálculos, pero es una cantidad que, de acuerdo con otros parámetros de otras empresas que tienen concesionadas vías férias, incluso en la misma zona, no tienen ese valor. O sea, era mucho. Pero creo que muestra un poco, sí, es elevado, pero muestra un poco lo que comentábamos anteriormente. O sea, un empresario que está acostumbrado a imponer su visión de las cosas, a imponer las condiciones, más allá de la lógica económica. Órale. ¿Qué creen? Les tengo que imponer un corte comercial porque vamos a ver a la chamuca. Y los expropiamos. Bueno, pues los expropiamos, pero ahorita no se vayan, regresamos. Ok. Querido doctorado, ¿qué tal? Hoy vamos a conocer el hermoso trabajo de mi colega Elena Ospina, cartonista e ilustradora nacida en Colombia. Ella estudió diseño gráfico y ha trabajado toda su vida en ilustración y humor gráfico. Elena comenzó sus publicaciones en su natal Colombia en los noventas, en el periódico El Espectador y sus revistas. Después, nos comenta, colaboró con editoriales, ilustró libros e hizo algo de trabajo publicitario. Su técnica favorita y por cuestiones prácticas es la digital. En sus 30 años de carrera, se ha enfocado en los temas de los derechos humanos. Ella trabaja imágenes que invitan a pensar sobre la igualdad de derechos, igualdad de género, libertad de expresión y ecología. Sobre sus temas, Elena nos comparte. Hago humor gráfico sin palabras. Me gusta pensar en las historias que puede contar una imagen con pocos elementos gráficos. Me gusta la síntesis. Creo que eso es parte de mi estilo. Ella es parte de Cartooning for Peace y ha obtenido más de 60 premios en concursos de Italia, Francia, Alemania, etc. En 2019, recibió el premio Notario del Humor que otorga la Universidad de Alicante en España. Ella considera la caricatura como una potente herramienta de comunicación que nos cuestiona desde el humor y funciona como un espejo donde vemos nuestras incoherencias y dice, espero seguir abriendo la reflexión a través de imágenes que confronten y generen más preguntas o más respuestas. Gracias, querida Elena, por compartir tus bellas caricaturas con Chamuco TV. Pues seguimos aquí en Chamuco TV y estamos platicando con Roberto González Amador que tú algo le sabes a estas cuestiones de la economía y ahorita estábamos comentando sobre Germán Larrea que es un personaje mucho y generis hasta hace unos años ni siquiera podíamos ver fotos de él. Se mantenía un poquito en un nivel bajo siendo que es uno de los hombres más ricos. Es el segundo más rico actualmente en México y que ha sido beneficiado por parte del gobierno desde hace ya bastantes sexenios. ¿Quién es este personaje? Fue muy beneficiado en los gobiernos neoliberales. Neoliberales, claro. Y además pues metido en cosas tan fuertes como pasta de conchos como la mina pasta de conchos y los mineros que quedaron atrapados y hay gente que como que ya no recuerda eso, ¿no? Entonces, si los quieras platicar un poquito ¿tú quieres este personaje? Varias de las grandes fortunas en México tienen como una de sus fuentes concesiones del Estado. Las televisoras, los bancos, los bancos son licencias, el Estado otorga una licencia para operar un banco, las empresas de telecomunicaciones y entre otras las minas. Las minas son concesionadas. En México hay dos grandes grupos mineros, el de la familia de Germán Larrea y el de la familia Bailleres, que tienen no solamente operaciones en México, sino en otras partes, sobre todo de América Latina, de América Latina sobre todo. muy fuertes en metales, cobre, plata, oro. Germán Larrea, efectivamente, como dices, hasta hace poco, las fotografías que se publicaban en los periódicos ya eran hasta borrosas, de tanto que se usaban ya iban perdiendo registro. Había una fotografía de Germán Larrea. Los caricaturistas sufríamos porque era la misma foto. La misma foto. Pero bueno, en este caso, sí, Germán Larrea, Mota Velasco, el actual presidente del Grupo México, bueno, pues es la segunda generación de su familia que está al frente de ese negocio. Tiene concesiones mineras y, como decía hace rato, 10 mil kilómetros de vías férreas. Además de, bueno, participa en algunos negocios relacionados con la energía y en el entretenimiento a través de la cadena de cines Cinemex. Y me parece que también podemos relacionarlo con esta forma que estamos hablando de actuar de algún sector del empresariado y que ahora está cambiando y no solamente por una decisión desde el gobierno, sino incluso por un reclamo social que se extiende no solo en México, sino en todo el mundo y es hasta ahora los empresarios han hecho prevalecer la idea de que si los recursos que ellos emplean son recursos privados de ellos o de sus accionistas, no tienen por qué rendir cuentas a nadie. Y esa es una forma de hacer las cosas que está siendo cuestionada actualmente porque las empresas actúan en un entorno que provoca efectos. O sea, sí, efectivamente generan empleo, generan riqueza, pero también generan contaminación, alteran zonas, provocan cambios en las relaciones sociales. Entonces, ahora... Tienen un compromiso social. Deberían tener un compromiso social y algunas de lo que han hecho es ponen su sello de que tienen compromiso social, pero en la práctica no hacen nada. Que es una práctica que ya se conoce en el mundo como el greenwashing, o sea, que se lavan la cara así diciendo que son favorables al ambiente, etc. Pero aquí el punto es que una empresa como, digamos, si traemos el tema al país, a lo que estamos hablando, la coyuntura, es que un empresario como, o una empresa como la del empresario Germán Larrea ha estado acostumbrada a esa suerte de opacidad, ¿no? A decir, bueno, yo simplemente cumplo con las reglas de informar a mis accionistas, mando mis reportes financieros a la bolsa, pero no acepto ningún tipo de otro cuestionamiento, aún cuando, efectivamente, como recordabas, o sea, lo de pasta de conchos, los mineros que siguen ahí sepultados, es más allá de un accidente, porque las autoridades laborales en su momento, en aquel tiempo, advirtieron con antelación de que había deficiencias en temas de seguridad en la mina, o después la contaminación del río Sonora, ¿no? Y como ya se ha dicho muchas veces, el Grupo México no dio cuenta por ellos, ¿no? Entonces, ¿no? Se hizo un fideicomiso del río Sonora, pero ni se construyó el hospital, ni se utilizó el fondo, se utilizó una parte, y no pasó nada. Y ese me parece que es uno de los temas que están hoy a discusión. El Estado debe proveer condiciones de competencia, reglas claras, todo eso que sabemos. Pero las empresas también tienen una responsabilidad y en este caso, o sea, una responsabilidad que va más allá de lo que sus principios corporativos marcan hacia sus accionistas. Eso está bien. Si tú pones dinero en una empresa, lo que esperas es que te estén dando cuentas, pero eso es una relación entre inversiones inversionistas, pero si esa empresa puede provocar alguna alteración del entorno, etcétera, bueno, pues debe dar también cuentas a la sociedad y eso es algo a lo que algunos empresarios no están acostumbrados. Cuentas, sobre todo, si tomamos en consideración que estas empresas se han enriquecido a través de concesiones de concesiones del Estado. Ahí, digamos, sería más aún. Más aún, sí, claro. Más aún deberían dar cuentas, porque además son concesiones que en el caso de la minería existe un cuestionamiento si realmente el valor o los impuestos que ellos están pagando por esa concesión son los apropiados, y lo menciono así porque podría decir, bueno, si eso es lo que marca la ley, habrá que cumplir la ley, pero recordemos que hace menos de dos años el SAT, que es el encargado de los impuestos, hizo un estudio y descubrió o encontró que mientras la mayoría de las empresas y por supuesto todos los trabajadores pagamos alrededor de 30% de nuestros ingresos como impuesto a la renta o a la ganancia, la minería pagaba impuestos abajo de 5%, y es legal, entonces ese asunto es el tema que hay que discutir, sí, hay que pagar impuestos y pueden decir, yo pago estrictamente mis impuestos, pero lo mismo, pagamos lo mismo. Pero lo que estás diciendo es realmente muy escandaloso porque existe una idea dominante de que solo tiene dinero el que está en la cultura del esfuerzo, el que se esmera y lo que tú me estás contando es de un grupo de empresas, me estás hablando de un empresariado que se ha hecho rico primero por herencia, cosa que no habla del esfuerzo personal, segundo, por grandes concesiones que vienen por parte del Estado que lo que implica una transferencia bruta de dinero, de un dinero público a un dinero privado y tercero, porque no pagan impuestos, o pagan muy pocos impuestos. Sí, hace unas semanas estuvo en esta mesa Carlos Fernández Vega, que es uno de los periodistas que más se ha metido a investigar el tema de la minería y él les comentó y lo ha documentado cómo las concesiones mineras si las pusiéramos sobre el terreno equivalen a más de la mitad del territorio nacional. Casi el 60%. Muchas de esas concesiones no están en explotación, pero como le dan la concesión al grupo minero por 100 años o hasta 100 años, entonces nadie puede utilizar la tierra durante esos 100 años. Entonces ellos especulan con esa tierra, porque nadie la puede utilizar, la tienen concesionada. Tienen concesionados cuerpos de agua, porque están dentro, la minería como sabemos utiliza mucha agua. Y hay una práctica, por ejemplo, que se ha documentado que algunas empresas mineras utilizan esas concesiones que no van a utilizar como garantía, por ejemplo, para solicitar préstamos. En la bolsa. O a los bancos. O a los bancos. Se dicen, oye, mira, yo necesito un préstamo y pongo como garantía este terreno que tengo concesionado que incluye un cuerpo de agua. Entonces, es una forma de enriquecerse a través de bienes públicos. Son bienes públicos. El agua debería ser un bien público, no debería ser objeto de garantía para solicitar un crédito. ¿No? Este... Claro. Entonces, ese es el tipo de relaciones que... de las que este empresario que estamos hablando, Germán Larrea, es un ejemplo de lo que ha ocurrido en el país en estos años. Opacidad, utilización de bienes públicos para hacer negocios privados. Además, pensaban que eso era... Así les tocaba, se lo merecían. Hasta hace muy poco tiempo eso era lo normal. Eso era lo... Eso era lo... Lo usual, eso era lo... Pero no lo es. Lo correcto. Pues, yo creo que las relaciones deben ser absolutamente transparentes. Y, en todo caso, el gobierno no debe estar o no debería estar controlado o movido por esos resortes que no son, como decimos, auditables, no son revisables. O sea, ¿quién revisa, qué órgano del Congreso revisa la relación o la forma en que se relacionan los grandes grupos empresariales y un gobierno? No hay forma. No hay forma. Y seguimos aquí ahora en YouTube, en Chamuco TV, y estamos platicando con Roberto González Amador. Estábamos hablando de Germán Larrea, pero no solo de él, sino de todo un grupo de empresarios muy voraces, muy responsables socialmente, como bien decías al final del programa, que se han beneficiado a lo largo de todos estos años y que además representan una mínima parte del empresariado en México. Así es. Uno de los sectores en los que se han beneficiado este pequeñísimo grupo es el de la banca, ¿no? Desde que, desde Salinas para acá se han beneficiado, el observador decía hace unos días en la mañanera como se decidió vender Banamex o uno de ellos y el que quedó en segundo lugar le dieron Bancomer y el que quedó en segundo lugar le dieron Serfín, etcétera. Todos estos personajes también se han beneficiado de ello, ¿no? Pero ahora todo esto está cambiando, va a cambiar con esta nueva venta de Banamex. con la relación que haces es absolutamente correcta, habría que añadir solamente que ese grupo, esos grupos empresariales que compraron la banca durante el gobierno de Carlos Salinas ya no está, ¿no? porque recordemos que Salinas y su secretario de Hacienda Pedro Aspe buscaron crear una nueva clase empresarial con los banqueros, ¿no? La mayoría de quienes compraron bancos eran empresarios que habían hecho su dinero a través de las casas de bolsa, que es una... No tenían experiencia. Que es un negocio totalmente diferente al de la banca o por lo menos al de la banca en aquel tiempo porque también... Y usaron la banca como casa de bolsa. Y usaron la banca como casa de bolsa de tal suerte que cuando vino la crisis del... Este es un tema interesante porque cuando los empresarios durante la reprivatización de la banca en el gobierno de Salinas en promedio los compradores de los bancos que eran entonces del gobierno o públicos pagaron más o menos tres veces el valor en libros de los bancos. Entonces no compraron bancos quebrados. Compraron bancos que eran negocios en marcha que generaban ganancias. Tan es así que estuvieron dispuestos a pagar tres veces el valor en libros de los bancos. Eso fue entre 90 y 92 más o menos que se privatizaron los bancos y cuando llegó la crisis de 94 y 95 esos bancos que habían sido comprados digamos en bollantes habían hecho crecer de tal manera y de una manera irresponsable el crédito con esos nuevos dueños que se encontraban en una situación muy frágil. Cuando vino la crisis básicamente colapsaron los bancos requirieron un enorme apoyo gubernamental con recursos públicos que es lo que conocemos como el FOBAPROA ahora IPAP y lo que ocurrió es que terminó por ser entregado el sistema bancario a extranjeros. Actualmente alrededor 75-80% del negocio bancario en México está en manos de bancos extranjeros que operan en México a través de filiales y que efectivamente se rigen por las leyes mexicanas también hay que decirlo. Y como parte de este reacomodo hace poco más de dos años Citi que es el dueño de Banamex anunció que en todo el mundo no solo en México se iba a desprender de lo que llaman su negocio de menudeo es decir todo lo relacionado con los créditos a las familias tarjetas de crédito hipotecas autos pensiones seguros etcétera y lo relacionado con el financiamiento a empresas y solamente se iban a quedar con llamémoslo así la banca para los ricachones para administrar las grandes fortunas para hacer trabajar con los grandes grandes corporativos en operaciones de financiamiento internacional o sea con la élite digamos pero eso lo hizo en 12 países del mundo no es algo no solo en México y lo anunció con tiempo y México fue efectivamente si no lo recuerdo mal el último el último mercado en el que el último país en el que iba a hacer esa operación también desde el inicio se anunció que Banamex City anunció que esa operación la podía hacer a través de la venta directa a un empresario o grupo de empresarios o a través de una colocación de las acciones en la bolsa en la bolsa que hasta ahora está todavía un poco por definirse si será en la de México o en la de Nueva York o en ambas pero lo podía hacer ahí y en el camino varios grupos se apuntaron por lo menos para ver de qué se trataba se apuntaron el Banco Santander español se apuntó Banco Azteca del empresario Ricardo Salinas se apuntó Inbursa del empresario Carlos Slim se apuntó Banorte dirigido ahora presidido por Carlos Hank y se apuntó un grupo de el entonces presidente de la asociación de bancos Daniel Becker que él tiene él preside un banco banco afirme pero dijo que buscaría un grupo de inversionistas para reunir el capital y presentarse en algún momento después de todo eso surgió el nombre de Germán Larrea para dirigir para hacer una oferta por el banco los demás se fueron saliendo se dice que algunos ofrecían una cantidad que no era la óptima para City ¿cuánto cuesta Banamex? Mira Banamex fue vendido por Roberto Hernández y Alfredo Harp que eran los principales accionistas en 2000-2001 a City por 12.500 millones de dólares en ese entonces entre paréntesis no pago impuestos exactamente entre paréntesis iba a decir en una operación en la bolsa que por las leyes vigentes en aquel momento no fue objeto del pago de impuestos se fue libre los dueños mexicanos recibieron en su totalidad los 12.500 millones de dólares el banco en aquel tiempo era el primero o segundo del sistema bancario en México ahora es el cuarto no es que se haya hecho más chico pero la competencia en el sistema bancario es muy fuerte pero es un banco muy relevante de hecho es el banco que tiene mayor nivel de conocimiento entre la población prácticamente todo el mundo sabe que es Banamex y cuando se anunció la operación pues obviamente por estrategia de negocio el vendedor no dice cuánto espera y el comprador tampoco dice exactamente cuánto ofrece pero se hizo varios grupos privados de análisis hicieron algunas estimaciones a partir de los números y se calculó que el banco podría estar entre 9 mil y 10 mil millones de dólares más o menos de dólares y por ejemplo se menciona que algunos de los postores que dejaron de tener interés o que salieron o que el banco Banamex no estuvo interesado ofrecían en torno a 6 mil 6 mil 500 millones de dólares de Germán Larrea que fue finalmente el que quedó al último como casi el único postor viable se menciona que él ofreció entre 7 mil y 7 mil 500 millones de dólares por el 80% del banco porque City nada más va a poner inicialmente 80% de las acciones en venta digamos entonces parecía que era el único postor la información que existía no oficial no pública pero lo que sabíamos lo que nos decían las fuentes cuando hablábamos con ellas es que prácticamente era ya un tema de los abogados que estaban terminando de afinar los contratos pero que ya era un hecho y al final algo ocurrió y pues en estos días de mayo la tercera semana de mayo City anuncia yo diría que sí con algo de sorpresa realmente anuncia un comunicado a las 6 y media de la mañana que decide que la venta sea dos cosas importantes me parece que la venta sea a través de la bolsa y que la venta sea en 2025 de aquí a 2025 va a preparar todo el terreno para en aquel año hacer la venta y eso pues en la práctica significa que Germán Larrea queda fuera como inversionista individual quizá cuando City haga la colocación en la bolsa pues podrá comprar acciones como seguramente todos nosotros compraremos acciones de Banamex en su momento ¿por qué tomó esa decisión Banamex o cuál es la teoría? me da la impresión y algo pasó realmente solo puedo especular porque yo he preguntado desde que vi el comunicado todavía anoche lo seguía preguntando Banamex siento que City había perdido un poco el control del proceso o sea ya era un tema que si lo compraba Germán Larrea que si el gobierno estaba a favor que si el gobierno ponía algunas condiciones y entonces un poco el control del proceso estaba ya fuera de las manos de City y creo que también fue una forma de decir a ver estas son nuestras acciones nosotros las vendemos sigue siendo mi banco o sea yo lo quiero hacer a mi modo esa creo que es una razón segunda el perdón este descontrol fue en los últimos días en los últimos días a raíz de las declaraciones del presidente el presidente el gobierno tiene un papel en todo esto porque como decíamos hace rato los bancos operan bajo una licencia que otorga el estado entonces una operación de este tipo tiene que ser aprobada por el gobierno siempre está sujeta a la aprobación del gobierno o sea si tiene si tiene voz en una operación aunque sea un trato entre particulares el gobierno tiene voz porque está sujeto el trato está sujeto a su aprobación desde un principio el presidente López Obrador estableció que su gobierno pues no no pondría ningún obstáculo a la operación y planteó que se cumplieran que el gobierno quería o buscaba que se cumplieran algunos puntos que no hubiera despidos de personal que se pagaran los impuestos respectivos por la operación hay una cosa que es importante que Banamex tiene uno de los acervos artísticos y culturales más importantes del país de pintura y cuatro o cinco edificios que además están muy bien conservados y básicamente esas y que fueran mexicanos preferentemente los accionistas que compraran en realidad todas esas condiciones aparentemente estaban se cumplían y sobre todo porque si uno de los compradores hubiera sido cualquiera de los bancos involucrados probablemente no hubiera sido sencillo cumplir con ese requisito de que no hubiera despido de personal porque francamente al momento de haber una fusión se crean duplicidades pero ese es un tema que no lo era en el caso de Germán Larrea que no tiene banco pues no iba a llegar de cero como mencionabas Germán Larrea es la segunda fortuna de México después de Carlos Slim pero creo que más allá de medirlo por su fortuna que es inmensa por el poder que representa o sea porque la fortuna refleja lo que valen sus empresas estos cálculos que hace por ejemplo Forbes o Bloomberg los obtiene a partir de cuál es el valor de sus empresas en los mercados accionarios entonces esa gran fortuna la segunda más de mayor cuantía en el país refleja lo que valen sus empresas pero no reflejan el poder político que tiene un empresario como Germán Larrea que sería interesante y todos los que nos están viendo y escuchando lo pueden hacer simplemente buscando en internet el consejo de administración del grupo México y se van a sorprender de los nombres que aparecen ahí y que son realmente un grupo empresarial muy poderoso más allá del dinero ¿no? Claudio poco menos de dos años se publicó un libro de un profesor estadounidense que se llama Peter Phillips el libro se llama Megacapitalistas y hace una pues de quiénes son los los mandones en el mundo y cómo se integran desde los que realmente son los dueños los que sirven a los dueños los que les hacen análisis a los dueños es interesante esa forma de ver las cosas ¿no? y en el caso de ese consejo de administración o sea realmente es un grupo muy poderoso porque son no solamente se reúnen para las sesiones del consejo sino en la práctica se van interrelacionando ¿no? entonces el hecho de que el grupo México como tal o Germán Larrea en lo particular compraran Banamex a ese enorme poder económico y político empresarial le añadías al cuarto banco más importante del país el poder financiero entonces no es algo irrelevante y por lo mismo sí me parece incluso que es de interés público discutir o enterarnos de qué ocurrió entre el momento en que parecía que era un hecho en la semana pasada el presidente dijo en algún momento no vemos mal que Larrea se quede con Banamex o sea parecía ya un hecho Larrea junto con otros empresarios estuvo en una reunión en el Palacio Nacional con el presidente al día siguiente se reunió a solas con el presidente dos días después el gobierno publica el decreto sobre la concesión de estos 120 kilómetros de los que hemos hablado y el martes de la siguiente semana City dice me voy me voy por la bolsa ¿qué pasó? entonces yo creo que sin caer en especulación hay una secuencia de hechos que algo pasó y siento que la decisión fue tomada por City y decir ya vámonos nosotros seguimos controlando el proceso de facto eso saca a la Rhea de la venta y creo que también es un poco resultado de esto que hemos estado hablando o sea la Rhea es el empresario que más que acostumbrado a negociar está acostumbrado a imponer yo vengo a decir que las cosas son así y así se hacen y no acepto otra naturaleza y lo mismo muestra una forma diferente de cómo se están haciendo las cosas ahora y también creo que es conveniente mencionar que yo así lo veo esto no significa que haya una pugna una disputa un enfrentamiento entre el gobierno y los empresarios o sea este es un empresario muy poderoso sin duda pero es uno o sea en estos últimos días hace dos días la Secretaría de Economía publicó información en el sentido de que en los últimos meses se han hecho empresas han hecho anuncios de inversión para los siguientes para este y para el próximo año por montos récord 40 mil millones de dólares aproximadamente de inversiones ayer y hoy se publica en los periódicos el Banco de México dio a conocer resultados de las cuentas externas del país y van dos trimestres con ingreso incluso a niveles muy importantes de esto que llamamos inversión en cartero o sea lo que entra a comprar acciones bonos etcétera entonces se está entrando inversión tanto lo que se llama inversión directa que es inversión productiva como están entrando recursos al sistema financiero pero se supone que con esa expropiación del comunista López se iban a espantar todas estas inversiones pues es que eso a lo mejor está ocurriendo en periódicos que no vemos porque porque en realidad si nosotros vemos todos los datos nos dicen lo contrario yo creo que el tipo de cambio debe verse como un indicador más no es en sí mismo el termómetro para decir el país está muy bien o el país está muy mal es uno que sirve y el tipo de cambio hoy está más cerca de 1750 que de 18 es una de las monedas que tiene el mejor comportamiento respecto al dólar en el mundo yo no pienso que debemos guiarnos con ese pero bueno es un indicador claro si entra o sale dinero se va a mover ahí pero tenemos otros datos o sea la economía está creciendo lo mencionábamos hace rato más de 3% 3.7 más de 3% anual cuando cuando se decía que este año muy probablemente la economía entraría en recesión porque hay problemas en Estados Unidos y que es un hecho las el tema que llamaba mucho la atención entre estos grupos empresariales y financieros al inicio del gobierno que eran las cuentas fiscales pues básicamente se han mantenido lo que importa ahí es medir el déficit si es mayor o menor y se ha mantenido dentro de los rangos que la Secretaría de Hacienda fijó desde el inicio de la administración aun cuando en medio de todo eso tuvimos una pandemia una crisis global exactamente aun así esas cuentas no se han movido en todo caso habría otro tipo de discusión si la política fiscal ha sido la más apropiada para enfrentar un entorno que cambió con la pandemia pero en términos concretos puntuales las cuentas fiscales se han mantenido el gobierno no gasta más de lo que de lo que dice que va a gastar de lo que le aprueba el Congreso los impuestos no han aumentado lo que sí ha aumentado es la fiscalización a los grandes contribuyentes pero eso es simplemente pedirles o hacer que cumplan con la ley existente no se ha cambiado la tasa de impuestos sigue siendo la misma yo creo que en términos prácticos y así se refleja los empresarios tienen o la gran mayoría de los empresarios tienen un entorno que es el que les permite hacer sus negocios llevar sus actividades en un mundo y México es parte o sea México es una de las economías más abiertas a México sí le importa lo que pasa en el mundo porque se refleja de inmediato en ese mundo cambiante las condiciones en el país son bastante óptimas estables y que hay muchos pendientes por supuesto que los hay hay cosas de fondo por ejemplo que si vemos cómo se distribuyen los frutos de la economía en el país pues tenemos un gran pendiente hay una forma de medir eso en los años 70 de todo el ingreso que se generaba en el país 40% correspondía a salarios o sea lo que se pagaba a los trabajadores y 60% a las ganancias empresariales con todas las crisis que hemos ido teniendo eso se fue acortando o sea los salarios fueron perdiendo participación y hoy del ingreso que se genera el 28% corresponde a salarios contra 40 y tantos hace algunos años hace unas décadas y el resto las ganancias empresariales en todo caso quienes no deberían quejarse son los empresarios porque no han perdido ese es un pendiente de otro tipo y ahí no es que yo lo cite para otra cosa pero Carlos Slim ha sido muy insistente en ese tema de que a los empresarios lo que más les conviene es que la gente gane más que compre que consuman y eso ha ocurrido porque aún en un entorno de inflación mayor a la prevista en estos años ha habido un incremento sustancial por ejemplo a los salarios mínimos ha habido incremento en los salarios digamos que tienen aquellos trabajadores más que ingresan más de un mínimo y aún cuando los reportes oficiales se van a publicar hasta dentro de un par de meses más o menos ya tenemos información que nos dice que alrededor de dos dos y medio millones de personas han salido de esta situación que oficialmente le llaman de pobreza laboral es decir que tu ingreso no alcanza para comprar la canasta básica pues yo creo que es un entorno que favorece hace unos días se anunció que México es uno de los países con menor tasa de desempleo del mundo con mayor tasa de ocupación sí aunque aquí en México nuestra tasa de ocupación la tasa de desocupación como se llama realmente me parece que no refleja muy bien lo que ocurre en el mercado laboral porque basta con que tengas intención de ir a trabajar para que no te consideren desocupado pero bueno es una forma de medirlo pero si lo podemos medir por ejemplo con los indicadores del seguro social que eso son totalmente eso es solo la economía formal o sea es parcial pero pero claramente hay más empleos ahora de los que había antes de la pandemia y también el INEGI publica unos datos que incluye a la población que está en la economía formal y la informal y hoy ya hay muchos más empleos que antes de la pandemia entonces yo siento que como decíamos hace unos minutos el empresariado en México no está representado por uno o dos empresarios Claudio X González me parece que claramente no los representa si vemos sus apariciones en público casi nunca está acompañado de empresarios o sea está acompañado de los líderes de algunos partidos políticos etcétera pero no no está o sea no representa a los empresarios Germán Larrea yo creo que muchos empresarios no se sienten identificados con las prácticas que él sigue y la mayoría de los empresarios no son los que están en los grandes reflectores sino gente que está haciendo mucho esfuerzo por sacar adelante sus empresas ¿tú dirías que es sano para la economía que Banamex no vaya a quedar en manos de este personaje? Pues mira en realidad lo más sano para un sistema bancario y para la economía es que no haya una concentración de actividades ¿no? en este caso el incorporar a un grupo financiero a un grupo industrial como el de Germán Larrea no es una práctica sana no es una práctica que se siga o sea Santander es Santander BBVA es BBVA y sí en su accionariado tendrán participaciones pero claramente están separadas las actividades ¿no? de hecho una de las razones que provocó esa crisis que hablábamos del 95 94 95 fue que los bancos en ese tiempo tenían una interacción tal con grupos empresariales de sus accionistas que terminó por ser totalmente perniciosa tóxica exactamente sí yo recuerdo que hubo banqueros que tomaron el dinero de sus cuentavientes como propio y banqueros que transfirieron recursos del banco en forma de préstamos a sus empresas que cuando llegó el fuego a prueba ya no pagaron sí claro entonces sí las separaciones lo vas y si va a comprar el gobierno el Panamex pues mira si si el gobierno necesita un banco sí yo siento que eso es hasta ahora no tenemos más que la declaración del presidente no se ha mostrado ninguna información adicional el presidente pidió a la Secretaría de Hacienda que informara sobre este asunto y la Secretaría de Hacienda no lo ha hecho al menos hasta ahora el gobierno tiene este gobierno y los anteriores también lo tenían tiene la banca de desarrollo que realiza funciones donde los bancos privados no participan no invierten muy específicas Nacional Financiera apoya pequeñas y medianas empresas van obras construye infraestructura etcétera y en esta administración se ha dado un gran impulso y recursos al Banco del Bienestar y a la Financiera del Bienestar son ya dos entidades financieras entonces a reserva de que el propio gobierno o la Secretaría de Hacienda lo expliquen no ha quedado claro de para qué querría tener un banco como Banamex o un banco comercial me refiero llámese como se llame un banco comercial pero hasta ahora no hay la información para saber si es razonable o no razonable y nuevamente es o es simbólico no o el propio presidente ha puesto sobre la mesa una cifra de 5 mil millones de dólares entonces nuevamente en una situación como en la que nos encontramos es lo más razonable meter 5 mil millones de dólares en un banco o mejor utilizarlo para otras cosas vaya dilema vaya dilema pero pues ya se nos acabó el giro no ya tengo sobregirado mi cuenta de ahorro un tarjetazo un tarjetazo ahorita contamos para comprarlo maestro muchísimas gracias por estar aquí una vez más muy didáctico y que no sea la última para que seas chamuco honorario así que bueno compañeros compañeros compañeras otro programa para compartir para que lo viralice ya lo sabe cuídense mucho nos vemos a la próxima y nos vemos bye 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 no 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 Gracias.